Estática en la radio, aplausos enlatados, búfalos, amazonas sobre ruedas, pizzas y vendetas, martinis y bikinis, ultra tronada lo peor de cada casa, chico callas poco, hablas tanto, follas raro, come bolsas contra brasas. Abusar de mis pitillos, chacho no me seas lunes, no me quedan ni cerillas, y qué tal si me invitas a entrar, cuídate mucho, mis mejores deseos para los dos, triunfen y sigan con su dulce vida, detenida, congelada, telefilmen pausa. Mundo rancio, panayunki, lo último que es que ya no más, lo último que dijo fue. Vuelco en Las Vegas Burbuja de gaseosa, lapitosa, revoltosa, viendo las helices, sintiéndolas marchar. La caca brilla a los ojos de la hurraca, sentir su rastro, decir patata, cosido por los pliegues, al pulso de la siesta. Energía fantasma, mi energía fantasma, suspendida, congelada, telefilmen pausa. Mundo rancio, panayunki, miles de negritos, ayudando a drogadictos, volando en la Amazonas, salvando a las ballenas. Tengo miedo de estos chistes, tengo miedo de estos chistes, lo último que es que ya no más, lo último que dijo fue. En la ducha merodeo en torno suyo, en bucle o en pijama sin poder desengancharme. La taza que se enfría, aquí dentro diluvio. Las marcas de los cuadros que ya no están, animales de costumbres, buscando a tientes, bien, bien, viva la fiesta. De lo poco que me alegro, lo único que me hace menos perro y más persona, menos tigre y más sereno. Es esta cámara de fotos apuntando a los neones, parpadea, panayunki. La taza que se enfría, panayunki. La taza que se enfría, panayunki. Gracias por ver el video.